El día jueves fue el robel, jueves 26, a las 17.40, ingresaron dos personas, digamos, uno de ellos buscando un regalo para su mamá y el otro con una caja vacía. Nada, distrayéndolo al otro diciendo, dale que está pesada la caja, y el otro buscando prendas, y bueno, la empleada le estaba mostrando las camisas, lo dirigió a un sector donde estaban las camisas, lo frenó ahí, como que lo marcó, y luego le dice, bueno, un pantalón para mi mamá. Entonces se retiró y se fue al lugar de los pantalones, y ahí fue cuando lo tapó con una prenda, y el otro ahí pudo meter la mano para sacar las tres prendas, que fueron tres pantalones. Yo creo que no se dieron cuenta, porque la cámara la tienen de frente. Son tres cámaras que apuntan adelante, atrás, y bueno, a los costados, digamos. O sea, se ve el ingreso desde la vidriera, como que hablan en la vidriera, programan, digamos, cómo iba a ser el robo, y ahí ingresan. Y entonces, bueno, el tipo le decía de la caja, está pesada, apurate, como distrayéndola a la empleada. Fuimos a la comisaría y presentamos todos los videos, así que ya está hecha, digamos, la denuncia con cuántas personas, cuántas prendas, te preguntan todo, digamos.